¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión voy a mostrarles cómo crear una cuenta de iTunes para poder descargar la aplicación Pokémon Go. Esta app se encuentra por el momento en Australia y en Nueva Zelanda. Lo que vamos a hacer es entrar a nuestro iTunes ya instalado y actualizado. Vamos a buscar el país de Nueva Zelanda y en la sección de Asia Pacífico. Tenemos aquí Australia que también lo podemos elegir y en esta ocasión, bueno, en este caso vamos a elegir Nueva Zelanda o New Zealand. Bien, una vez que nos hayamos cambiado de tienda, como ya aparece ya la bandera de Nueva Zelanda, ahora lo que vamos a hacer es crear una cuenta de iTunes. Para ello nos vamos a ir a cuenta, iniciar sesión, darle un clic en crear nuevo Apple ID y tenemos que llenar el formulario que nos va a aparecer después de presionar el botón de continuar. Le damos una palomita en que aceptamos los términos y condiciones. Aquí vamos a llenar nuestros datos, correo, contraseñas, preguntas de seguridad, etc. Una vez que hayamos llenado este formato, vamos a darle un clic en siguiente y nos va a aparecer esta opción de Review Your Address. Como no tenemos tarjeta, vamos a seleccionar el botón que dice No, y aquí ponemos nuestras direcciones, que debe de ser de New Zealand. En la descripción del video les pongo una dirección que ustedes pueden poner para poder pasar esta sección. Una vez que ya llené mis datos, ya tengo el Apple ID para este país. De ahí pues ya podemos entrar al App Store. Vamos a buscar el juego para poderlo descargar. Aquí lo escribo en el buscador, Pokémon GO. Miren, ya aquí está, está totalmente gratis, lo podemos descargar. Aquí me va a pedir mi cuenta y mi contraseña. Ok, se la pongo y le doy en continuar. Voy a intentar nuevamente. Ok, vamos a darle aquí en Get. Igual pongo mi user, mi Apple ID y mi password. Ok, ya comenzó la descarga. Ya está iniciando la descarga. Bueno, aquí es opcional. Le voy a poner aquí que solicite después de 15 minutos. Bien, aquí ya, como pueden ver, ya está descargando el juego. Únicamente pues es sincronizar el juego vía iTunes al iDevice. Y con eso pues ya tenemos instalado el juego. Si te gustó mi video, dale manita arriba, compártelo, difúntelo entre tus amigos. Únanse a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Si tienes alguna duda, sugerencia de algún tutorial, quieres que haga un tutorial para tu equipo, con gusto me lo puedes comentar en las redes sociales que te pongo en pantalla. Espero que tengas un buen día, buena tarde o buena noche, según sea el caso. Y nos vemos hasta el próximo video.